Buenos días mi gente, papá Dios, otro día más, gracias a Dios, hoy es viernes cultural, bendición a toda mi familia, especialmente a mi madre querida, mi viejita linda, mi gente linda en Colombia, mi universidad, a toda mi gente de Nocha Beach, el polvorí en la marqueta y mis parceros en Flushy, sabroso. Pues tan doleras vamos a abarachar, pero en el baile la goza yo a gozar. Acelerando, si siempre acelerando, siempre en el baile sigo gozando. Acelerando, me cambié el paso Fernando, acelerando, mira que te estoy velando, acelerando, acelera yo te mando, acelerando, viendo la puerta o bajando. Seguimos con la gozadera, salsita mañanera para todos los rumberos. Acelera, acelera, acelera. Acelerando, acelera y corre la primera, acelerando, mira que te mando, acelerando. Acelerando, acelerando, acelerando. Acelerando, acelerando. Acelerando, acelerando. Acelerando, acelerando. Acelerando, 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 acelerando. ¡Gracias!